Lápiz, papel, school and office supply Consigues todo lo necesario para la escuela Oficina, manualidades y pintura Visítanos en Ato Rey Hacemos delivery en toda la isla 787-754-0111 Y llegaron señores y señores Los saludos del gran Tatín Señoras y señores, el libro de oro Antes de empezar quiero enviarle un beso a María Del correo de Vallarriba Heights de Carolina Un besote María Tatín, estamos con los nenes Cuando usted me diga, ya tenemos A María del Mar, Julio Pochoco David, Janay Jacqueline de la escuela Rafael Cordero de Cataño Iraiza Hernández, mamá, Carmen Torres que cumple también, Omali González, José Andino, Sheila Nieves De Ohio, Aleilani Peraza De Orocovi, cambia papá Ea, ea, no Ese Lidia y Phil Mari De Candelero arriba, saludos A Irma y a Leili Avilés que cumple También, Choco y familia Nereida, Díaz Malavé La mamá Iris N. Rivera que cumple 70 años Y Antonia Coto de Sidra Que cumple 92 La hija Sara Santo la saluda ¡Eso! ¡Tiempo! Gracias Tatín Y ahora mira con lo que ya me voy Me están esperando dos chicas ahí bien chéveres Nos vamos con Apuesta Quiz Gracias a Direct TV, Moncho Eso es así Viene ahora La apuesta quiz Donde se dan 200 dólares Oye, mira Escúchame bien Con Direct TV cualquier parte de tu casa Se convierte en el mejor spot de entretenimiento Las mejores películas, series Tus deportes favoritos en vivo MLB Extra Inning O nuestro BSN Y una gran variedad de canales locales Suscríbete ahora Al Entertainment Combo De Direct TV Y por 52 pesitos Con Ivo incluido Tiene Conexión a dos televisores En tu casa Servicio AC DVR Para pausar programas en vivo O grabar Y acceso a Direct TV Play Para ver tu TV donde quiera Todo esto por 52 dólares Con Ivo incluido Sin sorpresas en tu factura Direct TV Enfocados en tu entretenimiento Llama hoy al 787-620-5220 Y suscríbete a Direct TV Direct TV Enfocados en tu entretenimiento Bueno, yo Tengo 200 dólares Natalia, el micrófono ¿Cómo está? Hola Sigue ahí, sigue ahí ¿Dónde está? ¿Cómo está? Todo bien, gracias Adiós ¿De qué pueblo nos visita? Del pueblo de Corozal De Corozal, muy bien Y aquí tengo Angélica ¿Estás bien? Bien ¿De dónde viene? De Tua Baja De Tua Baja ¿Ustedes se conocieron aquí? ¿Están jugando o son amigas? Somos amigas Ah, perfecto Pues van a jugar aquí Las dos por un solo propósito Ganar toda la cantidad De dinero que puedan Yo tengo 200 dólares Que yo se los voy a regalar a ustedes Mira, estos 200 pesos Son para ustedes Ahora Yo tengo la apuesta Quis Gracias a nuestra buena gente De DirecTV Yo tengo unas preguntas Para ustedes Un quiz De 5 preguntas Ustedes por cada pregunta Me van a apostar 40 dólares Angélica Apuéstate 40 pesos Ponlo aquí Dice Black Ok, mira Yo te tengo la pregunta Te voy a dar el A El B O el C Y tú me contestas Usted me contesta Si me contestan correcto Yo le devuelvo los 40 para atrás Si no Se lo doy a Ivana Para que siga Celebrando el cumpleaños Ok Natalia Angélica Primera pregunta Juega en su casa con nosotros ¿Qué actor interpretó a la mamá de Tracy Turnblad Protagonista de la película Hairspray A Eddie Murphy B John Travolta C Mike Myers John Travolta John Travolta Ya dice que John Travolta Y eso es Correcto Muy bien Oye, estás al día Natalia Le devuelvo los 40 para atrás Natalia, apuéstate 40 Vamos para la próxima Próxima pregunta Vamos para el italiano ¿En qué año estrenó la película italiana Titulada Tatiana, ven acá Tatiana Te la esperta ¿En qué año estrenó la película italiana Titulada Una giornata particolare Una giornata particolare Una giornata particolare Y hay que hacerla así como Una giornata particolare Gracias, muy bien Tatiana La A 1977 La B 1987 Y la C 1997 La A La A 1977 Una giornata particolare Ya dice que la A Y eso es Correcto Tandera Tandera viene a morar Muy bien Angélica, apuéstate 40 Viene que esto está bueno Aprendiendo Próxima pregunta Adiantra alemán Ah, yo tengo la experta Stephanie, la experta ¿Cuál es el género cinematográfico C suspenso? La A La B O la C La C Usted dice que es la C Suspenso Y eso es Correcto Uy, esta muchacha Saben Ya tienen 40 Apuéstate Angélica Apuéstate 40 Vamos para la otra Que esto está bueno Próxima pregunta En la puesta quiz Anda Eso es que Francés Francés Pepe, ven acá Pepe Ahí está Pepe En la película Aparece la siguiente Línea ¿En qué película Aparece la siguiente Línea? Sans tu amochón Duyogui Nesot que lepa Morte de semochones Dos, tres, foie Yo no sé si está bien dicho Pero metiste la cabra Olvídate Metiste la cabra Sí, dale, dale Tú Pon la cara que sabes Olvídate Mira Eso es lo que yo hago Pon la cara que sabes Olvídate Tiro para adelante Ok A Pepe, ven acá otra vez Dime la La A La vida del Ahí está La B Amelie Y la C La pianista Pianista Pelo Yo creo que La B La B Amelie Dice que la B Y eso es ¡Correcto! Pero esta muchacha Me tiene sorprendido aquí Ya Vamos para la próxima Diantre Han pegado todas ahí Que muchos saben esta nena Vamos para la próxima Ay, 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 ay Ajá ¿En qué película aparece el personaje? El hada azul A Pinocho B Shrek C C C La espada en la piedra ¿En qué película aparece el personaje? El hada azul A Pinocho B Shrek Y C Apuéstate 40 Natalia La A La A Pinocho La A Y eso es ¡Correcto! Señoras y señores Vamos a la otra Dicen Fin de la apuesta quiz Se acaban de llevar los 200 dólares Señoras y señores La han contestado toda Gracias chicas Excelente Pero ahora quiero jugar con ustedes en su casa Llámenla mismo 641-2178 Vamos por los chicles Por 200 dólares ¿Cuántos chicles hay ahí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo quiero que esto se vaya hoy Buenas noches Primera llamada ¿Cuántos chicles hay? Mire Hay menos de 500 Y más de 450 Adolfo no está aquí Olvídate Vamos a regalar Se cerró Se cerró Más de 450 Y menos de 500 Buenas noches ¿Quién me habla? María de Corozal María de Corozal María Como Adolfo no está hoy Está en la Argentina Viendo a su mamá Yo aproveché Y puse esto bien fácil Hay menos de 500 Y más de 450 chicles Si tú me dices ¿Cuántos hay exactos? Te voy a regalar 200 dólares Míralo Cuéntalo Cuéntalo Amarillo Amarillo Azul Blanco Azul Chinita Chinita Negro Verde Violeta Negro Azul oscuro Ahí está Violeta Aranjado Mi amiga ¿Cuántos chicles hay por 200? Bueno Yo diría Ay, ay, ay Más de 450 Menos de 500 460 ¿Cuánto? Ay, 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 ay 460 460 Dios mío 460 460 Ay, se fueron 460 Ay, ay, ayúdame Yo voy a hacer Yo voy a una pausa Pero vengo A jugar Por 10 mil dólares Vengo ya Estamos en vivo Sí, señor Vengo rápido Este es Puerto Rico Estamos en vivo Estamos en vivo Así que Vamos a ver